Que parezca un tópico que lo decimos siempre, los prioritarios es el siguiente partido y tenemos que sentarnos porque tenemos en dos semanas cuatro partidos muy importantes tenemos uno para pasar a una clasificatoria con la de Europa League que sería muy importante para nosotros luego en Liga tenemos partidos que hay que ir ya ganando y sumando si queremos estar arriba y luego la Copa, sin duda es una Copa algo especial porque celebra nuestro estadio y sería un golfón magnífico de la temporada después del tiempo en aire con los disfrutadores al final sería como un regalo para todos los equipos de la noción que se hubieran consistido